hola amigos como están en esta ocasión voy a hacerles la reseña de esta cámara que me encontré entre mis curiosidades y es la cámara fuji film xp 200 por aquí abajo ustedes pueden ver el modelo xp 200 cámara digital de fuji esta cámara cuando yo la compré hace un par de años era la más completa porque ustedes pueden encontrar xp 30 xp 60 xp 90 y la máxima capacidad y la máxima durabilidad es la xp 200 esta cámara la compré porque es completamente sumergible cuando yo practicaba natación me la llevaba y tomaba unas fotos excelentes debajo del agua en la alberca también sirve para tomar fotografías en el mar tiene una resolución si alcanzan a ver aquí creo que no enfoca bien la cámara pero dice 15 megapíxeles bajo el agua entonces realmente es una cámara muy práctica que se las recomiendo ampliamente hoy en día la cámara pues sigue estando cara sigue estando cerca de cinco mil pesos mexicanos y la he visto por ahí en mercado libre en cerca de tres mil quinientos pesos sin caja y sin manuales y sin memoria y sin nada solamente la pura cámara yo afortunadamente la tengo la cámara tiene un flash integrado que hace que tus fotos sean realmente nítidas por acá está el micrófono de este de este lado y acá tiene sus botones de zoom alejar acercar empezar a grabar vídeo y todo todo lo puedes hacer bajo el agua esta cámara tiene este costado y por aquí se inserta lo que es la memoria micro sd pero tiene el adaptador miren este adaptador ustedes lo pueden encontrar y tiene aparte que es un micro sd entonces lo conectan aquí esto va ingresado aquí y lo cierran tiene una aquí me un botón de seguridad el cual al momento de hacer clic pues ya es prácticamente todo lo que tienen que hacer se carga cerca de de tres horas ya está lista les dora les dura cerca de de cinco o seis horas en uso continuo depende de la capacidad de la memoria es la cantidad de fotos que ustedes van a tener aquí o el vídeo pueden tomar vídeo bajo el agua hacer excelentes tomas fotografías la nitidez es increíble ustedes saben que las cámaras fuji pues prácticamente se dedican a la fotografía entonces el modelo más completo es esta cámara la xp 200 que tiene una profundidad bajo el agua de 50 metros aguanta esa esa profundidad el lente es muy resistente y creo que vale mucho la pena el poder tener esta cámara en sus manos esta cámara pues yo actualmente ya no la ocupo yo la voy a regalar a alguno de mis seguidores y en este en este vídeo abajo en la descripción yo voy a indicar a qué número de suscriptor se la voy a hacer llegar de mí para alguno de ustedes a cualquier parte del mundo lo único que tienen que hacer es suscribirse a este canal dejar algún comentario dejar un like en el icono del vídeo y pues con eso con eso vamos a seleccionar al participante más adelante entonces esta cámara acuática fuji se las voy a regalar con una memoria micro sd esta es de de 64 gb no se alcanza a ver y viene con su cable micro sd micro usb perdón igualmente ustedes tienen que abrir la compuerta ahí conectan el cable y lo lo ponen este al cargador ajá adicional viene con otra con otro cable viene con otro cable para que ustedes puedan ver sus fotos directamente en la televisión adentro en esta aquí en esta compuerta tiene el compartimento para que ustedes conecten coloquen están este tipo de entrada y lo puedan ver directamente las fotos en su televisión adicional la cámara si pueden ver aquí es wifi esto que quiere decir que ustedes bajan la aplicación de fuji a su teléfono celular y actualmente una vez que tengan fotos y vídeos ustedes sincronizan y le dan la opción de enviar al teléfono y inmediatamente sus fotos y vídeos se van al teléfono celular y ya de ahí ustedes pueden publicar inmediatamente pues en redes sociales o en donde gusten pueden pueden compartir sus fotos sus vídeos sus mejores tomas bajo el agua les van a hacer pues quedar muy bien con esas excelentes tomas pero sobre todo es por la cámara que es un excelente gadget para alguno de ustedes si les gusta este vídeo por favor suscríbanse denle like y esta cámara va de mí para ustedes espero les haya gustado el vídeo muchas gracias hasta luego ya saben que en este canal no solo se reseña también se regala gracias